Vamos a recibir a Lorena Naveira, ella es directora de la Fundación Juanito, que es una organización social para la protección de la infancia. El objetivo de Fundación Juanito es generar comunidad y responsabilidad social que garantice los derechos y mejore las condiciones de vida para niños, niñas y adolescentes. Lorena, muy buenas tardes. Juan te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá conversando con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, Lorena. No, por favor. Contanos un poquito, para que la gente conozca la Fundación Juanito, ¿cómo se inició y cuál es la misión principal que hoy tiene Fundación Juanito aquí en la Argentina? La Fundación Juanito se creó a partir de un sueño y de ganas de ciudadanos como cualquiera que tiene deseos de que sus chicos, los niños, estén bien, estén cuidados. La verdad que las condiciones a veces de vulnerabilidad son tremendas. Y empezó ahí un caminar. Lo primero que se armó fue un hogar de niños, acompañar en el día a día niños que tienen el acompañamiento desde el sistema de protección del Estado, pero necesitan toda una comunidad y viven con nosotros, chicos que han llegado, cuando yo hablo de vulnerabilidad, hablo de situaciones muy graves que han vivido en su configuración familiar, como violencia, abandono, negligencia importante, cuando cae, digamos, la red de adultos que los contiene. Nosotros lo que hacemos es convivir con ellos, trabajar con las familias a partir de otro de los programas, que es el programa de acompañamiento y fortalecimiento familiar, que es convergente al programa Hogar, que son los dos programas más importantes de la Fundación. Hace 24 años que estamos acompañando a la infancia y a la adolescencia, porque si bien nosotros arrancamos como un hogar de niños, hoy es un gran recorrido. Por un lado, acompañamos a niños de distintas edades, como nuestra intención es dar lugar a los grupitos de hermanos para que justamente no vivan más situaciones de vulneración y los hermanos estén juntos. Fuimos acompañando a niños, niñas, que quizás son muy chiquititos, y había hermanos que eran más grandes. Entonces, rápidamente dimos lugar a chicos que son más grandes para que no sean separados. Entonces, hoy por hoy tenemos, el más chiquitito en este momento tiene dos años, y el más grande tiene veinte. Uno podrá decir, pero diecinueve, veinte, veintiún años son adultos, son adultos ante la ley, pero necesitan de nuestro acompañamiento para poder armar un proyecto de vida muchas veces y egresar. Lorena, ¿cuánta gente está involucrada en el proyecto de Fundación Juanito, hablando de voluntarios, directivos y personas o profesionales que por ahí tratan con esta clase de niños que están en una situación de vulnerabilidad? Por suerte, y por un trabajo en red constante, somos muchos. Hoy tenemos dos hogares, que están en el mismo predio de la Fundación. También hay un espacio de arte, que es un lugar en donde se concentran distintas actividades que tienen que ver con el arte, la posibilidad de pensar conjuntamente. En los hogares, los chicos viven acompañados de personas de un equipo, que son más o menos unas ocho personas, a las que nosotros llamamos educadores. Además, tenemos un equipo de profesionales, que la verdad es para sacarse el sombrero, porque trabajan con un nivel de compromiso social y una profesionalidad, la verdad que para estar realmente admirados. Y a eso se suma una gran cantidad de gente a través del programa de colaboradores y profesionales, que es a partir del cual la ciudadanía se incorpora, se empieza a participar de las actividades de la Fundación. Todo aquel que nos quiera conocer, todo aquel que quiera generar pensamiento y acciones en función de mejorar las condiciones de la infancia, se puede acercar y puede formar parte. Nosotros tenemos un espacio, una vez por mes, de presentación institucional, que son los segundos lunes de cada mes a las 18.30. Nosotros estamos en el barrio de colegiales y ahí abrimos nuestras puertas a un encuentro. Nosotros trabajamos en comunidad, trabajamos desde la grupalidad, desde lo colectivo. Sabemos que eso tiene una fuerza potente que nos permite intervenir ante situaciones tan dolorosas de los chicos, tan complejas, tan delicadas. Y ahí hay muchísima gente. No obstante, sabemos que necesitamos ser más. Llevamos adelante un montón de proyectos que tienen que ver con los chicos con los que convivimos, con sus familias, con los chicos que se han ido yendo, porque nosotros trabajamos articuladamente con el Estado pensando en estrategias de egreso. Muchas veces vuelven con sus familias de origen, por supuesto en otra condición, habiendo podido pensar aquello que sucedió. En otros casos, egresan con su familia extensa, con algún abuelo, con un tío, que también es parte, digamos, de la posibilidad de cuidar de los chicos. Y en algunos casos esto no es posible. Y ahí se abre el paraguas de la adopción, pensar una configuración nueva. O cuando se ponen más grandes, empezar a delinear algún proyecto de vida. Eso requiere de una tarea constante, de una tarea muy delicada. Hacemos además otros proyectos, otras secciones. Ahora tenemos muy cerquita la Kermés, el sábado próximo, un evento de participación comunitaria de todo el día. Para nosotros es una fiesta. Se corta la calle, ahí en Jorge Nieuwer y Amenábar. Hay un escenario con propuestas artísticas. Vienen colegios, organizaciones, parroquias. Porque la organización es una organización social. Reúne a toda organización y grupo que quiera ponerse la camiseta de los chicos. Entonces es un evento que se organiza entre todos. Ese día la fundación está abierta. El rincón de arte está para los chicos en el medio, digamos, de la plaza y del patio de los chicos. El espacio de arte también está abierto para que sea un día de fiesta. Y ahí uno ve la red. La verdad que yo los invito especialmente a la Kermés, porque va a ser fantástico como todos los años. También tenemos una gran movida para el Día del Niño, una movida para... Hay una cena de fin de año, hay charlas, hay conversaciones entre adultos. Por ejemplo, en el espacio de arte, los jueves funcionan un espacio de teatro. El que quiera recorrer la experiencia de teatro lo puede hacer. Hay mucho por donde vamos pensando y en todo están pensados los niños y la comunidad. Porque nosotros pensamos que podemos cambiar las políticas públicas que tienen que ver con la infancia y nuestra mirada hacia el cuidado de los niños si estamos activos, si estamos implicados. Y es desde la responsabilidad social que es que nos queremos mover con todos. Lorena, muchísimas gracias por este contacto. Invitamos a todos a este gran evento comunitario el sábado 18 de mayo de 11 a 17 horas en Amenábar 372. Lorena, muchas gracias por este contacto. Y bueno, vamos a estar difundiendo esto a través de las redes sociales. Bueno, Juan, muchas gracias. Los esperamos a todos. En serio. Y si no pueden venir a la carmes, los segundos lunes de cada mes están abiertas las puertas por la tarde. Un abrazo enorme, Lorena. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.